Chaco Jiménez es un referente en el equipo del Cruz Azul que no podrá estar presente en ese llamado clásico joven, sin embargo el mediocampista alguna vez jugador de la América recuerda como se vive en este tipo de partidos. Cristian Jiménez no estará presente en uno de los partidos vitales para Cruz Azul ante el América, el Chaco tiene presente el gol que marcó un antes y después hace cuatro años para los Celestes luego de la paternidad que tenían de siete años los de Coapa sobre los de la Noria. Lo recuerdo como un partido con muchos nervios, hacía siete años que no podíamos ganar y nada, tarde o temprano el trabajo da su fruto, ese partido lo trabajamos mucho, salimos concentrados y creo que más que nada dimos todo dentro de la cancha para que la gente después del partido lo disfrute. El 10 de la máquina reconoce que perder contra el América cala en lo más profundo. Acá en Cruz Azul es un clásico, los clásicos yo creo que sí tienen una relevancia el clásico con Chiva, el clásico con Puma, pero con América creo que es más clásico que los otros dos y la gente quiere ganarlo. A la gente le duele perder cualquier partido, a Cruz Azul cada vez que pierde nos duele tanto a nosotros como a la gente. A pesar de que América viene de ganar a Guadalajara, para Jiménez no hay favoritos en el clásico de este sábado. Siempre dije de que los clásicos no hay favoritos, el favorito lo tienen que demostrar dentro de la cancha, así que yo creo que los clásicos el que se levante bien ese día y el que haga las cosas bien y el que esté más concentrado creo que es el que va a ganar el partido, no sirve mucho como viene uno o como viene el otro. Informó Víctor Altamira Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.